Música Los deportes nunca se volverán a ver igual A partir de hoy inicia una nueva historia en México y Estados Unidos Producir contenidos deportivos con una característica binacional Para transmitirse al mismo tiempo en México y en Estados Unidos Es algo que no ha ocurrido hasta el momento De repente hay retransmisiones, hay programas que se hacen en un lugar y pasan en el otro Aquí la idea es pensar en la audiencia de ambos países Las tres marcas más influyentes en la estela televisiva deportiva De dos países hermanos Se fusionan para vivir al máximo una pasión TUDN Estamos armando un equipo nuevo que muy pronto conocerán Porque siempre queremos llevarle a la casa a la gente que nos está viendo Lo bello del deporte, que les llegue como a nosotros nos llega Y que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos Pues se va a lograr una amalgama muy importante De que todos estemos unidos para poder realizar todavía un mejor trabajo para la audiencia Que afortunadamente nos favorece con su preferencia Esta nueva aventura la integran más de 60 expertos en las distintas disciplinas deportivas Quienes se han comprometido a generar coberturas inolvidables Hay mucha gente que, bueno, obviamente mucha gente de experiencia de México Mucha gente que tiene mucha experiencia también Que ha estado trabajando más en los Estados Unidos Hay gente joven también que viene empujando muy fuerte Que tiene gran calidad Ex deportistas también La verdad es que es un equipo, un talentazo extraordinario El que se ha juntado en TUDN Estamos armando un regimiento Podríamos decirlo casi a la perfección Con todos los compañeros y colegas que tenemos acá Más allá del fútbol también está el box, el béisbol, la NBA, el fútbol americano Noticieros y realmente pues Me parece que la gente va a estar muy contenta con todo lo que viene Pues mira, se robustece muchísimo Porque hay gente de muchísima calidad Y eran esfuerzos que estaban por separado Y ahora todos involucrados en una sola fuerza Una sola fortaleza, pues sí da un poder muy importante La selección nacional también estará bien custodiada Con el certero comentario de Anacati Hernández Y muy importante poder compartir de cerca Las historias que se generan alrededor de la selección mexicana Sé que es el equipo de todos Es el equipo al que la gente sigue Me gusta mucho estar teniendo la experiencia de hacer canchas Hoy día creo que como mujer generamos un espacio Un mensaje fuerte Televisa Espectáculos Luis Alejandro Ortega Tu DN Vivimos tu pasión